Bueno, muy bien, vamos a ver a Juli Rofo, que anda en la calle, estuvo en el piquete, que se mantiene hasta mañana, pero con Metrobús liberado. Nosotros hablamos más temprano con la Ministra de Desarrollo, Tolosa Paz, criticando fuertemente a Beliboni por sostener este corte. Dijo que no lo va a recibir mientras corte. Y de paso le dijimos, retomemos un tema que habíamos tratado, que era el final de la receta por fotografía. ¿Cómo se está implementando esto en la Ciudad de Buenos Aires? Juli. Sí, María, aprovechamos, hicimos una recorrida, preguntamos en distintas farmacias. Lo que nos dicen es lo siguiente, está bastante incorporada ya la receta electrónica, pero hay un problema y es que se sigue dependiendo de que cada obra social o prepada, en caso de no ser PAMI, que ya lo tiene implementado hace bastante tiempo, desarrolle su plataforma para emitir esa receta electrónica. Eso viene sucediendo, no de manera pareja, algunas más, otras menos, pero hay otro problema y este es el que más frecuentemente ocurre, y es que hay mucha gente que incluso teniendo una cobertura, está yendo a médicos particulares porque vos llamás a pedir un turno y te dicen, bueno, vení en septiembre, bueno, si te sigue doliendo, probá en octubre. Entonces, va el médico particular y el médico particular no tiene acceso a la plataforma que por ahí la prepaga ya tiene desarrollado, la obra social ya tiene desarrollada, como para emitir la receta electrónica y que esa persona pueda tener el descuento correspondiente a la prepaga o la obra social que tiene. Entonces, estimativamente, 3 de cada 10 recetas electrónicas rebotan en el mostrador por este problema. Recordemos, Juli, no, bueno, pero es un fastidio y además hay gente en situación seguramente de necesidad o de enfermedad, porque, ¿qué pasó? No, por eso iba a decir que no es un porcentaje tan bajo. No, no, no. El 30% de la gente choca en el mostrador. Es un montón. A ver, la provincia de Buenos Aires implementó un sistema único, llamó a médicas y médicos a ir y hacer el registro de firma y tiene un sistema único para toda la provincia. La ciudad no lo hizo, se tiraban la pelota entre nación y ciudad respecto de quién era responsabilidad, que terminara la... Porque una cosa es la fotografía, que vos podés ir con esa misma fotografía a varias farmacias, y otra cosa es la receta digital, que es a través de una aplicación y de otra serie de medidas de control. Entonces, lo que nos dijo el Ministerio de Salud de la ciudad, intentamos hablar mil veces con Fernán Quirón, no lo logramos por este tema puntual, y lo que nos dicen es que la Nación nunca le transfirió la autoridad sobre las farmacias y sobre las prepagas. Entonces, que ellos no pueden regular, como hizo la provincia de Buenos Aires, y decir, yo tengo un sistema único para toda la ciudad, y que eso depende de cada prepaga individualmente ponerlo en marcha. Dicen, no tenemos, nos gustaría hacerlo, pero no podemos. Eso es lo que dice la ciudad. Sí, y hay una ley que es del año 2020, que está sancionada, pero que no está reglamentada y que tiene que ver con la receta electrónica, y es la que instrumentaría un poco cómo cada prepaga tiene que ceñirse a esta normativa. Hasta ahora hay prepagas que deciden desarrollarlo, obras sociales que deciden desarrollarlo, pero aún no está la reglamentación que haría que todas tengan que hacerlo y ponerlo en marcha. Es mucho 3 de cada 10. Es mucho 3 de cada 10. Claro, es mucho 3 de cada 10 en un contexto en el que, bueno, el descuento que te hace la prepaga o la obra social es algo menos para no forzar tanto al bolsillo. Digo, estamos esperando un índice de 6% o más hoy a las 4 de la tarde mensual. Cualquier cosa que te pueda reducir un poco el costo de vida de todos los días ayuda. Bueno, evidentemente todavía no está pasando en muchos casos, y además en un escenario que efectivamente se está generalizando, que es ir a una consulta particular, que después por ahí tu prepaga, según el plan que tengas, según la prepaga que tengas, se la reintegra. Claro. Claro, pero porque conseguir un turno. Necesitas desesperadamente un médico. Claro, conseguir desesperadamente un médico que te haga la receta electrónica para que la farmacia te dé el descuento, claro. Sí, y recordemos que el sistema de la provincia está lanzado, pero depende de que cada médico se suscriba, vaya personalmente y se suscriba, participe. No es que ya está funcionando al 100, depende. Y la última vez que pregunté sobre cuál había sido el nivel de adhesión, la respuesta fue, bueno, preguntada en un tiempito, todavía no sabemos. Bien, todavía, y si no, papel. Ir y buscar en el médico la receta de papel, que por eso se pide turno. Vas con el papel a la farmacia y te lo dan. Bueno, Juli Rofo, muchas gracias. Salgan con botellita agua, está tremendo. Está tremendo. Bueno, 8.53 de la mañana. Hoy tenemos Champions. Y esto es...